Esta palabra está dirigida a aquellos que están descuidando de su salvación Esta palabra está dirigida a aquellos que habiendo empezado en el espíritu Están acabando las obras de la carne Esta palabra está dirigida a aquellos que habiendo logrado un crecimiento espiritual precioso De pronto han vuelto para atrás, han retrocedido para atrás Y de pronto están peor que un mundano, peor que un incrédulo Esta palabra está dirigida a aquellos que están descuidando su vida espiritual Y es la pregunta ¿Cómo? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Esta salvación que el Señor nos ha dado es una salvación muy grande Es una salvación por gracia, es una salvación para aquellos que verdaderamente creen Para aquellos que son cristianos y los que son cristianos son seguidores de Cristo Y andan como el anduvo, no andan con un pie en el mundo y con un pie en el cristianismo Y en otro pie están ahí golpeándose el pecho los domingos en una reunión dominical Esta palabra es importante que tú la recibas Es necesario que atendamos a las cosas que hemos oído No sea que nos deslicemos, dice la palabra Amén ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo vamos a escapar si descuidamos una salvación tan grande?